Por tanto giro inesperado con el polaco para el Barcelona Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona Y sin más dilación, vamos con la primera noticia Y vamos a ver cómo el Barcelona busca delantero en el Atlético de Madrid El FC Barcelona tiene que reforzar su delantera el próximo mercado de fichaje Ya que solo tiene plaza garantizada para Pierre-Ambameyang, Ferran Torres y Ansu Fati Por este motivo, se busca un nuevo delantero que pueda aportar goles a final de temporada El cuadro azulgrana va a hacer una buena limpieza Y parece que está decidido a fichar un nuevo delantero De hecho, el diario catalán Ara vuelve a indicar que el objetivo está puesto en el Atlético de Madrid Joao Félix El portugués es el principal objetivo de los azulgrana Ya que su movilidad y calidad gusta muchísimo a Xavi Hernández Quien cree que ese estilo de juego puede encajar muchísimo más en el Barça que en el cuadro madrileño No es la primera vez que suena el nombre de Joao Félix para el conjunto culé El pasado verano sonó con mucha fuerza un posible intercambio con Griezmann de por medio Pero finalmente el cuadro madrileño se negó a dejarlo escapar Y aún así, se hicieron con el francés Todo parece indicar que el verano los culés van a volver con fuerza para firmarlo Álvaro Morata Como opción secundaria estaría en el delantero madrileño Quien está cedido en la Juventus de Turín Y cuyo futuro parece pasar por su vuelta al Wanda Metropolitano Dado que los bianconeros no paran de intentar regatear la opción de compra que tienen por él Se trata de un perfil muy distinto al que el FC Barcelona tiene en plantilla Un hombre de referencia, con menos movilidad Pero con muchísimo sacrificio Gusta mucho a Xavi para mejorar el ataque azulgrana Y su contratación sería infinitamente más factible que la del joven portugués Por tanto, el Barcelona interesado en Morata y Joao Félix Vamos a hablar ahora de otro delantero que tiene en la mira al Barça en el mercado de fichajes De Robert Lewandowski Que se le pone muy difícil al FC Barcelona Robert Lewandowski tiene contrato en vigor con el Bayern hasta 2023 El club estaría interesado en que renovara Pero de momento no ha llegado a un acuerdo Y el club no está dispuesto a regalarlo Aunque eso le pueda costar perderlo gratis un año después El Barcelona estaría interesado en contar con el polaco para el 2023-24 Sin embargo, la situación económica del Barcelona es complicada Y no podrá tirar la casa por la ventana La intransigencia del Bayern hasta la fecha a punta as preocupa mucho al Barça Tanto que en el club darían casi por imposible la operación Mucho tendría que cambiar su actitud el Bayern para que Lewandowski termine en la ciudad condal El plan B que maneja el Barça si Lewandowski se le escapa es Romelu Lukaku Una opción igual de cara y que, por tanto, tampoco sería factible para el cuadro azulgrana Así las cosas, el club mira ya de puertas para adentro Y se plantea que Ansu Fati haga de 9 como alternativa a Aubameyang Y si en el Barcelona son pesimistas en cuanto a la ficha de Lewandowski En el Bayern confían en cerrar un acuerdo pronto para que renueve Julian Nagelsmann comentó en rueda de prensa Que se ha producido una reunión entre el agente del atacante Pini Zahavi y el club He preguntado si fue bien la charla y parece que sí Pero no hay nada de lo que informar Mi postura no cambió Queremos mantenerlo como sea y que prolongue su contrato Apuntó el míster del Bayern Unas palabras que le alejan aún más del Camp Nou Mientras Lewandowski se mantiene al margen Según las últimas informaciones le ha pedido al Barça garantías que quiere ficharlo Y que lo hará antes de tensar la cuerda con el Bayern Vamos ahora a hablar de otro objetivo culé en el mercado de fichajes de Rafinha Y es que el Barcelona quiere cerrar el brasileño en cuanto antes La directiva azulgrana continúa realizando gestiones para incorporar nuevos efectivos a su plantilla El objetivo es contar con un equipo capaz de volver a pelear en todos los torneos de cara a la temporada 2021-2022 Para ello, pese a que ya varios de los nombres deseados por el tren ejecutivo del club han terminado por caerse Continúa la búsqueda de opciones para refrescar la plantilla La delantera es uno de los apartados que deben ser atendidos con mayor urgencia Incluso Joan Laporta ha advertido la falta de gol a lo largo del curso El extremo del League United, Rafinha, es uno de los nombres en la agenda del jerarca Que cuenta con el visto bueno del entorno de la entidad Además, al pertenecer a la cantera de representados de Deco, la operación podría facilitarse De acuerdo con The Telegraph, el Barcelona tiene prevista una primera reunión con los representantes del equipo inglés Como parte de los primeros acercamientos en procura de su fichaje El League se encuentra al borde del descenso en la Premier League Y en el caso de perder la categoría, se activaría la cláusula de rescisión del brasileño Cuyo importe asciende a los 25 millones de euros Asimismo, han dado a conocer que desde la entidad catalana Ya se estaría cocinando una propuesta financiera moderada Dada la situación económica del Barça, pero adecuada a cualquiera de los dos escenarios Tanto si el League se salva como si acaba descendiendo Desde el mundo deportivo sostienen que el brasileño tiene la intención de fundarse la camiseta azulgrana No obstante, la operación no está exenta de peligro para el FC Barcelona Desde el suelo inglés han indicado que el West Ham United también estaría tras los pasos de Rafinha Y podría presentar una propuesta Sin embargo, la voluntad del atacante parece ser firme Por lo que podría terminar poniéndose las órdenes de Xavi Hernández de cara al curso 22-23 Y ya para acabar, vamos a hablar de las últimas declaraciones de Ronald Araujo El FC Barcelona acabará la temporada sin títulos y luchando por asegurar su presencia en la próxima Champions League El conjunto azulgrana ha vivido en una auténtica montaña rusa de sensaciones en este año En el que la mejor noticia sigue siendo los jugadores más jóvenes de la plantilla Quienes se han convertido en el motor de los culés y la ilusión del barcelonismo Ronald Araujo ha sido uno de los cracks que se ha destacado por encima del resto Y se ha comportado como líder incluso en los momentos más difíciles El Charrua recién renovado hasta el verano de 2026 Es uno de los grandes protagonistas de esta temporada Y un jugador en el que Xavi Hernández confía absolutamente Desde que se ganara un puesto en el primer equipo Se ha mostrado como una roca a nivel defensivo Y con el entrenador de terraza Ha venido trabajando para mejorar en otros aspectos de su juego Como en la salida del balón No ha sido el único que está en pleno proceso ascendente Puesto todo el equipo está mejorando Algo que será clave de cara a la próxima temporada de los culés Como ha reconocido Araujo El central considera que cuando todas las piezas del rompecabezas encajen El Barça dará un salto de calidad Y con eso vendrán los títulos más pronto que tarde En una reciente entrevista a Sport Araujo Ha dejado claro que está convencido de que se reencontrarán Con los trofeos en la próxima temporada Estoy convencido de que la temporada próxima Haremos un gran año y ganaremos títulos Ha sido dura pero nos servirá de aprendizaje para lo siguiente Señaló añadiendo que estoy seguro De que ganaremos títulos el año que viene La gente joven ya tendremos más experiencia Y estaremos trabajando ya para ello En el balance entre la juventud y la experiencia Está siendo clave para que el proyecto de Xavi Encuentre sentido Razón por la que Araujo ve a Gerard Piqué Como un jugador clave en su propio desarrollo Ha aprendido mucho de él Y le considera como uno de sus grandes referentes A su lado se aprende mucho Es uno de mis referentes Lo admiro mucho desde que llegué al club Él no es tan rápido pero es muy inteligente Siempre está bien colocado Tiene una gran salida de balón Es uno de los mejores centrales del mundo Y lo ha ganado todo Es campeón del mundo Estos años a su lado me sirven de mucho Porque yo siempre intento sacar todo el juego Reconoció Trabajar junto a uno de los grandes centrales De la historia del Barça Le ha permitido no solo crecer como futbolista Sino también ganar madera de líder en el vestuario Aunque de momento no se ve como futuro capitán Del cuadro azulgrana Araujo apuntó que no trabajo para ser capitán Si se da la posibilidad de un futuro Bienvenido sea porque sería algo tremendo Pero a mí todo me sale de forma natural Me gusta hacer así Animar a los compañeros No solo en el campo También les pregunto otras cosas Porque creo que es bueno que todos estemos enchufados Todos queremos ganar Y para conseguirlo es bueno que todos estemos bien El Internacional con Uruguay por otra parte Ha asegurado que sus dos primeras temporadas En el primer equipo del Barça Han sido de mucho aprendizaje Y que ha sido la clave Guiarse de otros jugadores Con los que ha compartido vestuario Como Leo Messi O su compatriota Luis Suárez A nivel personal Muy buenas De aprendizaje de jugadores de gran estilo Estaba Leo Estaba Luis Suárez Futbolistas increíbles Hay diferencia Reconoció Asimismo apuntó que en las categorías inferiores del Barça Tienen menos espacios Pero en primera división juegas Contra futbolistas De más calidad Debes estar muy concentrado No fallar Llevo ya más de 75 partidos en el Barça Y ya he demostrado que puede contar conmigo Además hemos pasado por momentos duros La temporada pasada Y en el inicio de la actual Pero todo ello me servirá De cara al futuro Sentencio Nada más por el momento Como siempre Animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos Este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando De todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!